Ahora, ya he empezado ¿Qué tal este? Ya empecé con los insultos Es que Villacajas Ya empecé mi casa un poco ¡Dosme ya, Villacaja! ¡Que no vuelvo, que ya tonta! ¿Qué es verdad? Te lo juro, cuando se haga de día voy a tu casa De día ¡Yeeh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ya estamos! ¡Yeeh! ¡Uy! ¡Una puta mierda! ¡Una puta mierda! ¡Dorme ya sos! ¡Déjate! ¡Estoy muriendo! ¡Como! ¡Uy! ¡El Invernadero! ¡Yo también! ¡Ugo por favor! ¡Me en carlos bailan! ¡Álvaro! ¿Tú has visto en su casa? ¡Ven para acá, porfavor! ¡Ven para acá! ¡Ay, voy! Hugo, por favor Ahora sí que me da con Invernadero No, pero ven, ven, ven a la entrada Ven a la entrada, por favor Te lo juro, lo voy a poner de imagen en el video, te lo juro Alvaro, tú vas a estar normal Entra, 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 entra para mí Yo qué sé ¡Hostia! Ah, toma, toma, que me la lleva sin cara Ah, pues ya está Lo peor es que salta la puerta, gracias Nada, nada ¿Sí? Sí Que no te ha quitado nada, tonto No, entre, ha sido sin cara, te lo juro que ya ha saltado en medio del agua No, 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 no. Bueno, bueno, eso es verdad Salud Yo también, pero es que paso a ver si voy a morir Y después para salir Una manzana, ¿no? ¿Cómo va a plantear una manzana? Vale, bien, si me lo intento, tío Y se va a ver Que se pueden plantar manzana No, yo también de pequeño pensaba eso, ¿eh? Sí, a mí me decían que si me comía eso Podría hasta morir Si comía un puñado Sí, comía un puñado de semillas de eso De manzana No, de manzana Pues mi vida es que era un de manzana No sé quién fue Te lo juro Creo que hasta fue un maestro y todo No, me lo haría conmigo un maestro Pero yo no sé qué maestro fue No, el maestro es puto amo Por lo que se ve Menos mal, ya te he hecho una casa, ¿no? ¿Quién? El alba, pero si misma se ha copiado de mí Mentira Estos tipos de casas son mías Pues miren el otro mundo Pero si no era parecida a eso Y el ureo no saca oro Las palabras del marruras Por lo que se ve ¿Dónde que tú? ¡1.40! ¡Fero, feo, feo! ¿Qué mira 1.40? Era un canijo Era un elfo, tío Soy igual al de feo Si miro 1.60 Pues si miro 1.40 Si te saco una cabeza ¿Qué? ¿Pero miro 1.60? ¿Por todas las que me estás diciendo Que yo miro 2 metros al 3? Sí, puede ser ¿No te lo vea nada? Tú no miro 1.60 A mí no me engaña Si acaso 1.50 Si, si miro más que no Pues si no es tocanig ¿Quién? 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 ¿Quién me da igual que Rubén? ¿Yo? ¿Lo? Sí, tú vas a medir igual que Rubén ¿Quién me da igual que Rubén? Pues si Rubén es más alto que yo ¿Qué pasa? ¿Quién te va a saber? ¿Por que entonces ¿Cómo va a ser más alto que yo? Si tú eres un canijo Bueno, díselo al Sai El Álvaro, ¿quién pasa? Vaya serie Y yo tomando unos negros por ti Mira Álvaro, en el Halloween sé que te tiramos huevos Por el cabrón de mí Se me ocurre la idea ¿Por qué es que soy un cabrón? Se me ocurre la idea de decirle a unos negros Que estaban con unas tías, les digo a las tías Prostitutas y salen los negros por nosotros Y pilló al Hugo y al Miguel Lo peor es que estaba lloviendo, te lo juro A mí me costaba correr Pero este Halloween, el cabrón de Lalo, le tiró un huevo a una vieja Que no Bueno, un amigo tuyo Que verdad Bueno, fue un amigo suyo Y otro amigo suyo le tiró un huevo al tío de Rubén Al Dani Y el Dani salió corriendo a por ellos Te lo juro Que te diga el árbol, se lo vio No, el árbol no Yo ya estaba, pero no es la correcta Ya, te quedó muy bien Tú por la correcta, Suma Que me toque Que me toque, ¿qué? Tengo un puño Voy, voy Es que en Miguel era presa fácil Como no sabe correr No, es coña Si ves este vídeo, es coña Pues seguramente puede ser que lo vean Que va Si sabe que eso le digo un coña Que me metes Hostia, que se ha excusado No, la ha desafiado No, la ha desafiado El Rubén es un 7 Venga, el Cibet, esto es tome de dedica para ti ¿Te gusta la casa de Lugo? Se ha cambiado la puerta Si Pero si tú no sabes ni matar naa Si te gano el talvila que te tiro al suelo ¿Dónde es? A ti te ha ganado Pues si yo le he cogido el cuello No te acuerdas Si él me pegó una colleja Y fui a la clase Y le he cogido el cuello Es que no te acuerdas Que casi se pone a llorar y todo Dormí Dormí No, 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 no puedo salir Pue No puedo No puedo salir No puedo salir Ya, ya, ya Está casi capaz Mientras le he quitado las cosas Lugo Hostia, esto es un creep en tu casa Si, lo juro Es que sin querer yo Tú casi has explotado Tienes cristales de sobra, ¿no? Ya verá Si es verdad que ¿Qué, qué? Me voy Si, te va Voy Ay, que lloro Ay ¿De qué? ¿Cómo que ha picado? ¿Cómo que ha picado? ¿Has llegado a tu límite de picado en 6 horas? ¿Y el tuyo dos días? Yo no le digo nada Vaya que no ¿Dónde, cómo, por qué? No sé con qué Vaya que no Yo no quiero picarme Que no Si es verdad que me ha roto la casa Me voy ¿Y eso por qué? ¿Por qué te pega? Es que vos habéis puesto una puerta Un bloque de auxiliana Un bloque de auxiliana Pero no, es que Seguí ahí Como un macho Pues es que no Si te fuiste El labro te pone en la puerta Un bloque de auxiliana Y te va Y yo también Te encerra y te va Ya ves lo mío Cuando se tira por el agujero Y de repente te tapa la salida De verdad Pero es que es tonto ¿Por qué no sabes ponerte hecho? Hay que terminar con esto a la otra Te lo juro Ese día estaba por grabarlo Tranquilo Estamos en otra serie Como encuentro diamante Y encuentro auxiliana Si sabes que no Me voy a ir Vaya que no No, para nada Para nada Yo no me entraba a jugar a la Hello Kitty Es que esto es un aburrimiento Eso si no dormís Madre mía Pues a ti te quedan Dos de pedo uno No sé ¿No? ¿No? Pero si te metí en la No, no 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 Ay, estoy muerto vivo No Si me va perfecto No es mi culpa que tu madre esté viendo una serie de Netflix y te ponga llorado Vaya que no, estamos jugando el Fortnite Te matas y te pones que mi madre está con el Netflix Vaya que no, si te fuiste apagaste la Play Pues ya está, entonces esto que te pusiste a llorar diciendo que no pares a jugar Ay, que no pones ahí Madre mía Pues punta picas para arriba Oye y en la surquena Ah, porque estoy viendo el mapa Dios, si el Hugo se dio el quinto pino Yo estoy cerca, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Si, tu si estás cerca Esta es la de tu casa Pero es que el Hugo está lejísimo Ese no vuelve a su casa Como nadie ha cogido el mapa Madre mía Oye, ¿puedo? ¿Puedo? Por todo eso te va a quedar uno Si, yo no sé Te pealo tú a mí Si sale en nuestros videos que lo vas a decir Venga Fusky A ver si te pica ¿Cómo te explota un creep o algo así? ¿Por qué está tan falso Miguel? Porque es normal Si te hace el TP normal ¿Qué está aquí al lado? ¿Por qué está tan falso? ¿De qué? Porque te lo he arreglado De nada, ¿eh? ¿Qué va a arreglar tú? Ya, bueno En el video sale Ya está ¿Se te ha ponlo más a mirar? Vale Vale, vale Pero míralo entero, porfa ¿Qué va? ¿Viva? 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 No ¿Viva? ¿Viva? Pues si que ahora te pongo un puñón a eso No, no. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué nada? ¿Viva? No es como el flote No es como el flote Vaya que no se se ha escuchado en tu tele Entrevista de televisión No tiene sentido pero bueno ¿De dónde ha explotado? Con plumas por si puede hacer flascha ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no son estas? Ah vale 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 Espérate que sin que ahora te has puesto Te iba para no pillar caja Si si Te voy a explotar la casa ¿Qué estás haciendo Miguel? Nada ¿Me puedo llevar zanahoria? ¿Dámelo? ¿O me llevo una zanahoria? ¿Pues para mí? Eso no Espérate Ah pues para mí Siento que lleva plumas Que eres maricón Que lleva más plumas ahí con el Pablo Antonio Que los dos sois maricones Yo por lo menos Yo por lo menos retiraré la mano con él Yo tampoco Vaya que no Si 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 Vaya 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 Que lo que soy de maricón No se si Ya laخ Hay luego Ha la pegamento Sí Esa es tú ¡Travelo! ¡Ja ja 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 ja! Esa es verdad Vaya vaya très Grabé Ravela Ah, que tengo rabo No, tengo rabo, ya lo has dicho Claro, tengo rabo Y tú que has dado a un tío y tienes coño Bueno, pequeño Supuestamente a mí me ha dicho Rubén que lo tienes pequeño Que en el viaje del estudio se abrió la puerta y dijo eso Que lo sepa toda la gente que te muere con Yo que sé, el cabrón de Rubén con perdón por decirle menos de un vídeo La tenía en Pina Pues si me lo hiciste tú Te ponías la línea como un oso paldo Me lo hiciste eso Ya ves tú ¿Qué dice de ti? No ¿Qué haces? ¡Uuuh! ¿Qué tiene como... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Está grabando? ¿Ahora? Sí Si tienes que darle aquí ¿Qué tiene como... Ahí ¿Qué se ha quitado? ¿No hay más con tu tía? O lo que sé ¿Cómo lo veo yo lo que graban? ¿Han tenido la mañana? ¿Te le has grabando antes, chorra? ¿Te le has dado tu cuadra abajo? ¿Pero mamá? ¿Qué? ¿Qué sí? ¿Pero mamá? ¿Qué? ¿Vale? ¿Pero mamá Dilemán y yo también grabando Por.. cerrado por que esta a ir a luz Claro Cerrado por que esta Esta oscura en un vampiro, cabrón Pues como todo Claro ¿No? A mi me da un poquito su fan ¿Esa es bien? Pfff Te da muchas plumas Te parece más que yo la pluma Yo también tengo una Se te ha caído Cuanto tiempo llevaremos Cuanto tiempo llevaremos Voy a dejar la parte 3 por aquí Es que tú te crees que te daba un video de una hora y media No, pero Ya estoy en la parte 4 ¿Vos tienes vida?